¿Tú has puesto en los cuernos? Este, sí. Un amante para tener un trabajo durante tantos años. Eso es lo que estaba haciendo. Y ya no quiero hablar más del tema porque es algo... Yo no encuentro absolutamente nada malo. Pero ya de ahí como que te empiezas a dar a respetar. Andrea Legarreta y Eric Lubin confirmaron su separación este 22 de febrero, generando gran asombro en la farándula, pues ellos estuvieron juntos por 22 años. Ante esto se ha comenzado a especular sobre presuntas infidelidades y es a la conductora del programa Hoy, a quien señalan de mantener una aventura mientras estaba casada con el extinbiriche. No nosotras vivimos como tal, simplemente a veces ustedes saben lo que son las relaciones. Andrea Legarreta y Eric Lubin eran considerados como una de las parejas más queridas y estables del mundo de la farándula, por lo que su separación ha causado gran revuelo en propios y extraños. Pero cuando pasa esas crímenes, la neta, pues sí, ahí hay un acercamiento y hay un... Aunque el comunicado donde Andrea Legarreta y Eric Lubin confirmaron su separación, se asegura que no existía nada turbio. Pero en redes sociales ha comenzado a surgir varias teorías sobre presuntas infidelidades. Diversos portales en redes sociales han revelado que existen fuertes rumores que indican que Andrea Legarreta presuntamente había sostenido un romance con el actor Cristian de la Fuente, esto mientras continuaba con su relación y matrimonio con Eric Rubin. Hemos llegado a lo mejor a ese límite de, híjole, qué onda, o sea, mejor ya hasta aquí o qué. El supuesto romance entre ambas figuras habría comenzado desde hace varios años, cuando el actor debutó, e incluso aseguran que los compañeros de Andrea Legarreta en el programa Hoy conocían de este amorío. Se especula que la conductora presuntamente se había negado a divorciarse de Eric Rubin, pese a que su presunto romance con Cristian cada vez se hacía más y más serio. He querido aparentar, ni tengo necesidad de aparentar un amor, una historia linda. Cabe resaltar que también se habla de presuntas infidelidades por parte de Eric Rubin, quien ha sido captado en diversas ocasiones con varias celebridades. Por medio de redes sociales, Eric Rubin y Andrea Legarreta publicaron un extenso comunicado donde anuncian su separación tras 22 años de matrimonio, asegurando que ellos finalizan su relación en los mejores términos. No significa que tengamos que vivir aparentando todo, o sea, cuando ustedes nos veían juntos. Andrea Legarreta y Eric Rubin aseguraron que su separación se dio sin escándalos, pleitos ni nada turbio, sino más bien porque su relación se transformó. Esta noticia ha generado una gran cantidad de cuestionamientos, los cuales se podrían resolver con sus declaraciones en algunas entrevistas, como cuando la conductora de hoy reveló si tendría una nueva pareja, al terminar con el que fue su esposo por más de 22 años. Pero también hemos pasado momentos muy complicados o doblosos. Luego de anunciar que terminó su relación en las redes sociales, se han recordado algunas entrevistas tanto de Andrea como de Eric, en las que hablaron de sus malas rachas, como la que le dieron a Monserrat Olivier y Yolanda Andrade, en su programa de Unicable, Monse y Joe. Ambos hablaron de aquellos momentos en que su matrimonio había estado con algunos contratiempos, por lo que la presentadora y actriz reveló si ella tendría una nueva pareja en caso de un divorcio. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.